I Heart Latino celebra el mes de la herencia hispana, reconociendo a Daddy Yankee. Daddy Yankee quiso ser pelotero, pero un disparo en la cadera cambió su vida para dedicarse a la música. Hoy, el boricua cuenta con varios récords musicales. Su arduo trabajo, esfuerzo y trayectoria lo hacen el rey del reggaetón. Celebra el best de la herencia hispana en el concierto virtual de I Heart Radio Fiesta Latina 2020. Más info en iHeartFiesta.com Yes, baby, hoy es el último día que puedes disfrutar en Hulu. I Heart Radio Fiesta Latina 2020. Ozuna, Prince Royce, Anita, Manuel Turizo, Mike Towers, Camilo, también Nicky Jam en Hulu. Today's your last day, check it out. I Heart Radio Fiesta Latina 2020. Buenos días, feliz jueves, 15 de octubre. Dios conmigo. Dios conmigo. Yo con él. Yo con él. El delante. El delante. Y yo tras él. Y yo tras él. Good morning. Timpale, 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 timpale. Good morning, good morning, good morning. Gina Ulmos, good morning. Hello, Venezuela. Buenos días, DJ Extreme. Buenos días, Julio, el producer. Happy Thursday, a day closer to the weekend. Ya el fin de semana se va a doblar la esquina. Faltan 19 días para las elecciones presidenciales. Ah, y se acaban. Yes, very fast. Y muy fast también se recuperó Barron Trump, el hijo del presidente y de la primera dama. Así lo dio a conocer en el día de ayer. Dieron a conocer de que Barron Trump, que tiene 14 años, también se infectó con el COVID-19 a la misma vez que el presidente y de la primera dama. Barron testó positivo. Within, like, two seconds, it was... Barron is just fine now. He testó negativo, ¿verdad? Because it happens. People have it and it goes, get the kids back to school. We got to get the kids back to school. Get them back to school. Se recuperó en dos minutos. Dos segundos. Segundos. Ah, dos segundos, perdón, dijo el presidente. Ya más rápido. Eso es algo, o sea, nadie en el mundo ha visto que alguien se recupere tan rápido del COVID-19 que, bueno, serán los genes que tienen. Es una cosa increíble. No, es parte de la... Es called downplaying. De verdad que sí. Como dijo en la entrevista hace un tiempo atrás. Lo que sí es que, mira, su mamá fue quien puso esta carta en sus redes sociales diciendo que se solidariza más con la gente que ha tenido COVID-19, que le dio más importancia a lo que vale la pena en la vida, que es la familia y la salud. Y que, bueno, le hicieron dos exámenes a Barron. El primero salió negativo y el segundo fue cuando salió positivo y el niño no tuvo ningún síntoma. Lo que sí es que Melania dice es que a ella sí le dolía la cabeza, le dolía el cuerpo, sí tenía esos leves síntomas, ¿no? Pero que ahora afortunadamente ya toda la familia está bien. Yeah. Bueno, eso es lo más importante, que se recuperó el niño. Ya, bueno, casi. Adolescente. Sí, exacto. Ya, ya, ya. Óyeme, la jueza nominada a la Corte Suprema de los Estados Unidos, Amy Barrett, Cody Barrett, no quiso responder si la acción de separar niños inmigrantes de sus familias está bien o está mal. Gina. Ha sabido esquivar bastante ese tipo de preguntas y mucha gente dice, bueno, ¿por qué no responde entre un sí y un no? Y la han puesto en la espada contra la pared, digamos de esta manera. Ella dijo que no podía ser arrastrada a un debate en torno a la política de inmigración del presidente Trump. Ella ha tratado, como te digo, de como que no responder a estas preguntas que ella sabe que los demócratas o que a muchas personas, a muchos ciudadanos del país nos interesaría saber su punto de vista. Bueno, y sabemos que esta práctica fue ampliamente considerada como inhumana por la mayoría de los seres humanos, por dirigentes, legisladores y grupos religiosos de todo el mundo, incluyendo el Papa Francisco. Y la tienen que hacer todas estas preguntas, porque este trabajo de ella es, además que es súper importante. This is your job forever, if I'm not mistaken, until you die. Forever. Never mind me a Sandlot. Forever. De la manera que ella es porque es para el resto de la vida. Ahora, si está siendo honesta, como dice, óyeme, yo voy a, yo no estoy comprometida con nadie, con ningún partido, ni con la Casa Blanca, ni con el presidente. Yo, pero lo que pasa es que el presidente ha dicho, no, la próxima persona que yo vaya a poner en la Corte Suprema va a ser una persona que va a quitar el Affordable Care Act, que es el Obamacare, ¿no? Y también los conservadores quieren quitar lo del matrimonio gay y toda esta cuestión. Y ella dice, óyeme, a mí no me está presionando nadie, ni yo dije que voy a hacer. Ojalá sea así, vamos a ver. Me parece una persona muy honesta, me parece una persona obviamente más que capacitada. Tiene ya adoptados dos hijos negros, ¿verdad? Y ella dice, yo lloré con mi hija cuando vi, cuando vimos las imágenes de George Floyd, lo lloré y lo sentí y veo el dolor de mi hija al saber que su color de piel puede determinar su futuro. Correcto, ¿no? Y que reconoció que tenemos un problema, que hace falta poner la atención y arreglar la situación. Todo eso me parece muy sabio, me parece una mujer más que capacitada y creo que su corazón está ahí. Me parece una persona muy decente, muy capacitada. Lo que desafortunadamente le tocó la era de Trump y es Trump que la ha nominado y Trump viene con... Arrastrando mucho equipaje, obviamente. We can say, yeah, a lot of baggage, a lot of baggage. And a lot of negative things, divisive things around him. Bueno, a continuación, el huaca chisme con Gina Ulmos. Qué interesante, Bad Bunny sorprendió en los premios Billboards anoche. Cristiano Ronaldo está perdiendo millones de dólares. ¿Por qué Gina nos va a contar y Shakira se unió al video viral en patineta y cantando con el cranberry juice? Los detalles a continuación. La santa, Bad Bunny, Daddy Yankee. Good morning. Bad Bunny, wow. Bad Bunny ayer en los Billboards cantó yo perreo sola y pensamos que iba a salir vestido de mujer o algo cuando de repente volteó una cabellera larga y dijimos, oh, Evie Queen. Evie Queen se presentó junto a Bad Bunny. También Nessie estuvieron en ese escenario tan importante de los premios Billboard en donde también, por cierto, se ganó el premio junto a J Balvin por el disco Oasis, mejor disco latino. Felicidades, de verdad. Y el ganador de la noche indiscutible, Post Malone, con nueve galardones. Cristiano Ronaldo, chicos, está pasándola un poco mal porque resulta que sus hoteles en Portugal están perdiendo muchísimo dinero. Prácticamente, fíjate, él tiene dos hoteles en Portugal. Ni sabía que, gracias Gina, todos los días se aprende algo nuevo. Y uno sabía que Cristiano Ronaldo era como el Donald Trump de Portugal. No, 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 no. Otro nivel. Pero bueno, no sé si esto, fíjese, le haga daño a su cuenta de banco porque prácticamente un hotel lo tuvo que cerrar porque no hay turismo. Lo que sí es que si ustedes no conocen Portugal, les recomiendo que vayan. Este es el momento. Todo está muy barato y por unos cuantos dólares hasta te puedes hospedar en un buen cuarto del hotel de Cristiano Ronaldo. Y bueno, por otra parte, Shakira se unió al reto de Nathan Apodaca. Nathan Apodaca es este, oye, en esta canción ya la identificaron del señor que está tomando Cranberry. El que no la conoce, el que no la conocía, ahora la conoce gracias a este video viral. Este tema es de 1977. 1977 revivió al grupo que se llama Fleetwood Mac, es un grupo inglés. Y este señor que hizo este primer video, bueno, ya tiene dos millones de seguidores, le regalaron una camioneta, le regalaron una dotación de Cranberry Juice también. Shakira se montó también, bueno, a este video viral y un montón de artistas. Lo ha hecho súper bien, felicidades para Nathan Apodaca que está ya en todos los noticieros. Right, él patina solo y ella? Ella, baby. Pedalea sola, pedalea sola. Así es, bueno, pues eso fue el Wack Ass Chisme y yo soy Gina Unos. It's the Wack, it's the Wack, it's the Wack Ass Chisme. You know what else is Wack? Getting sick. Si te da la gripe and that's not good. Llegó la temporada de la gripe y te quiero recomendar el nuevo Dayquil Severe Honey para tumbar los primeros síntomas. If you get sick, this is what you want to grab when you go to the store, okay? Mira, tómalo como se indica, sigue las instrucciones Dayquil Severe Honey. Perfect for this time of the year. La clava telefónica viene a continuación. Good morning. Cuando suena, Carol G. ¿Qué está pasando familia? Soy Carol G. Sí, y estoy con el número uno, Enrique Santos. ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos. En Tar... ¿Qué? Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. Mirándome, preguntando en mi sal, buscándome. Ok, la clava telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. La voz. Acá, que dé la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Hola. Sí, me hace fogo con Fernando. Sí, él habla, dígame. ¿Cómo tú estás, Fernando? Mi nombre es Jorge, Jorge en Italia. Yo soy el que estoy comprando. Quiero hacer la oferta acerca del juego de pesas que está a la venta. Tu padre me dio tu número de teléfono para yo llamarte porque me dijo que el precio era negociable. Y yo lo vi en OfferUp y que tú estabas vendiendo las pesas. No, espérate, ¿qué juego de pesas? ¿De qué tú estabas hablando, loco? Hablé con tu padre, me dijo, oh, mi hijo se fue para el college y estas pesas están atravesadas aquí. Él está pidiendo 100 dólares, pero tú sabes, como me dijo, una mejor oferta. Entonces yo te quiero ofrecer 75 dólares y yo te quito esas pesas, tú sabes. Las pesas, lo que quiero saber, ¿cuántas son exactamente? ¿Cuánto fue que las compraste? ¿En qué condición están esas pesas? No, 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 espérate, 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 eso no está en venta, eso no está en venta, eso son las pesas que yo crecí con esas pesas, o sea, ¿qué te pasa, loco? Estás loco, pero yo me las voy a llevar. ¿Y por qué están entonces en el OfferUp? ¿Por qué están ahí? ¿A ti? ¿No estamos hablando tú y yo por el teléfono? A mí no, vete pa'l tío. ¿Qué te pasa, loco? Las pesas no están a la venta, las pesas fueron las que yo usé desde high school hasta ahora. Eso suena como un problema personal. Eso suena como un problema personal. Si tú quieres un problema personal, tú me avisas, tú me avisas. Ah, tú me estás amenazando, tú me estás amenazando, yo también estoy duro, yo también estoy duro. A Ale, le podemos dar como tú quieras, de la manera que tú quieras, podemos llegar a donde tú quieras. A mí me importa un... Tú lo quieres un... Si quieren, te digo dónde estoy, me dicen y nos encontramos. Hello. Fernando, soy yo, Jorge Nitales de nuevo, escucha. Ah, este tipo otra vez, ¿no? Oye, ¿qué pasa, mano? ¿Qué es lo que tú quieres ahora, mano? Que yo veo aquí también que estás vendiendo la pelota autografiada, la pelota de béisbol autografiada por el Duque, el Iván Hernández. Y tu padre me dijo que podía hacer una oferta, yo te doy 10 dólares por esa bola. Las pesas no están a la venta, las pelotas no están a la venta, loco. Está llamando en la otra línea, haz el trigo y yo me quedo callado. Oh, papi, 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 ¿qué está pasando? Papi, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú estás vendiendo mis pesas o qué? Oye, mi Fernanda, tengo una cosa. Esas cosas que están ahí en el cuarto tuyo, yo necesito salir de ellas lo más pronto posible porque están ocupando mucho espacio. No, no, papi, pero es que esas pesas son bien caras, entonces tú las estás dando por una... Oye, si tú las dejaste ahí abandonadas, yo puedo hacer con ellas lo que yo quiera, porque también llegué al cuarto cogiendo espacio. Pero tu madre no puede que me la lleve a llevar, esta porqueta. ¿Cómo que cuál te la va a llevar? No me la voy a llevar. Oye, por fin, ¿me van a vender las pesas o no me van a vender las pesas? ¿Para esto no siguen pesos para las pesas? Aquí lo tengo efectivo. No, 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 hey, papi, hey, güey, que venga acá, acá en el live, venga acá, entra pa' acá, entra pa' acá. Gracias, hermano. Oye, ¿me puedes hacer un cafecito? ¿Tiene un cafecito ahí? Yo te dije que no, yo me la voy a llevar. Oye, oye, ya yo hice el compromiso con este tigre. Trájelo 50 horas, tú me dijiste que eran 50 horas, aquí lo traje en efectivo. ¿Y la pelota del Iván? Oye, ven acá, por favor, háblate con el hijo mío aquí, Fernando, a ver. Dame, ven acá, dame, 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 ¿cómo no? Yo quiero eso. Lo que eres mío, lo que el hijo tuyo es complicado. Aló, oye, traje el efectivo aquí, por fin. Oye, yo te dije, las pesas ni las bolas no están a la venta. Oye, que estoy en tu casa. Estoy aquí, yo... A mí no me importa si tú llegaste, a mí no me importa si... Oye, espérate, espérate, espérate. Yo manejé hasta tu casa. Yo de aquí no me voy sin las pesas y las pelotas, me las estoy llevando. Y qué bola. Si quieres las bolas, yo te puedo dar las mías. Ya yo te dije que no estaba en venta. Yo no sé ni por qué. Manejaste para allá porque yo te dije que las cosas no estaban en venta. Oye, Fernandita, tienes buena cosa. Cógelo con calma, que esto es una broma. Es Enrique Santos, de la radio. Yo de aquí no me voy sin las pesas. Yo de aquí no me voy sin las pesas. Oye, viene aquí, está lo que es, a pastidiarte. ¿Cómo está el equipo? Sí, todo bien. Vete a estudiar, que es lo que tienes que hacer. Sí, tú dejas mis pesas ahí, que ya están los más bien, joder. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! 6'42 minutos, la mezcla a fuego con DJ Xtreme. Muy buenos días, Xtreme. ¿Qué te has, papi? ¡Arrancando con la jipeta! Un poquito de Neo García, Mike Towers, Anuel. María o en la jipeta. We play the clean version, baby. Ok, clean, only clean, only clean. Tu 94.9, número uno para hits de hoy. ¡Feliz jueves! ¡Uf! ¡Te clavaron un ticket! ¡No lo pagues y llámame a mí, Alexiana! ¡El aguado que tú necesitas! ¡Miami, llámame a mí! Son las 6'51 minutos. ¡Buenos días, feliz jueves! Ah, it's nice. It's not as humid as it was a couple of weeks ago, right? You can feel it. 40% chance of rain today. 40% de las posibilidades de lluvia. ¡Buenos días! La Ciudad del Doral estará ahora ofreciendo exámenes free de COVID-19. Los residentes de Miami-Dade mayores de 5 años, Gina. Los interesados pueden acudir al Parque Morgan Levy los martes, jueves y sábado. O sea que hoy es un buen día y el sábado próximo también desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Tiene bastante tiempo para ir y puede inscribirse en línea, pero no se necesita cita. Y también en la ciudad de Miami, el presidente Donald Trump participará en un foro en NBC News. Fíjense, se supone que hoy iba a ser el debate, ¿se acuerdan? Bueno, pues ambos candidatos, uno va a estar desde Miami y el presidente Trump va a estar desde Miami. Este foro lo organizó NBC News. Se llevará a cabo al aire libre en el Museo de Arte Pérez. Han ido a este museo, qué bonito es. Downtown Miami, ahí la 11 y Biscayne, for sure, detrás del, detrás del, ¿cómo se llama? De la 395. The Science, the Science Museum, right on the water there. So, yeah, aprovecharon obviamente estas dos cadenas, ABC and NBC, right? So Trump is going to be on NBC y va a estar... Biden and ABC. A la misma hora, vamos a ver... A las 8. Al presidente le interesa mucho lo de los ratings. Lo de los ratings y toda esa cuestión, yeah. En eso, así que veremos quién tiene más interés en ver al otro. Sin dudas, la comunidad colombiana Miami es la segunda más numerosa después de la cubana. Cubanos, número uno de latinos. Y número dos, pegaditos, ahí están los colombianos también. Colombians Assemble, un reciente informe dado a conocer por la Universidad Internacional de la Florida. Dice que hay 200 mil colombianos arriba. ¿Dónde está el pan de bono? ¿Dónde están los bollitos que iba a traer Julio hoy para celebrar? Sí, no, Julio dice que hoy vamos a cocinar bollo, que voy a comer bollitos. No, por favor, faltaba más. Y esto, ¿saben qué? Lo bueno de todo esto es que muchos de estos colombianos pueden votar en estas elecciones. Esta es una cifra que puede ser determinante en la elección de este 3 de noviembre. Así que si tú tienes esa oportunidad, hazlo, vota. Hay 200 mil colombianos habitados para poder votar en estas próximas elecciones del 2 de noviembre. Bueno, vemos los beneficios ahora de seguro social. Van a obtener un modesto aumento del 1.3% en el cheque del próximo año. Un incremento equivale a 20 dólares al mes para el trabajador jubilado promedio. So that's good news para las personas retiradas, obviamente. Son las 6.54 minutos. Taking a quick break and we'll be right back. Good morning. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. Tienes. Enrique. Enrique Santos en las mañanas. Es puro relajo. El propósito del divorcio fue porque while I was cracking in the natural gas, otro tipo estaba haciendo lo mismo con mi ex. Oh, my God. I'm confused. Sí, mis amigos me decían, en ese tiempo yo tenía, era un Tiso F-150, pero era de la compañía y la compañía decía donde quiera, PENGAS, que yo originalmente vengo de Pensilvania. Pues lo que ella no se fijaba es que todo el mundo sabía que esa era mi troca y la veían en los moteles, la veían en otros sitios. Decían, mira, tú no has visto a tu mujer. No, pues yo estaba trabajando. Mira, tu mujer te encontraron por allá. Pues yo, feliz. Bueno, tremendo p***o fue el último a enterarme. Y ven acá, papi, ¿qué clase de camión es? ¿Era un Ford? No, a ti lo que te hace falta el Dodge Ram con los cuernos. No, el Ford Taurus. El Ford Taurus. Conecta con Enrique Santos todos los días. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. No sé si te lo han dicho antes. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Música y entretenimiento. Enrique Santos punto com streaming live. También estamos en la aplicación iHeart Radio. Quien nos acompaña esta mañana? La doctora Ana María Polo. He dicho caso cerrado. Doctora, ¿qué está pasando con el programa de televisión? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo terminé mi compromiso con Telemundo en diciembre del año pasado. Ok. ¿Verdad? Este, as we all know, no hubo conversaciones de renewal de ningún tipo because I was not interested and apparently they were not interested as well. Después de eso tuve negociaciones, estoy en negociaciones con Peacock. Ellos quieren Peacock caso cerrado, hacerlo sin censura. Pero naturalmente la pandemia pues ha atrasado todo ese tipo de cosas. Principalmente por mí, Enrique. Porque yo le estoy diciendo a esta gente, o sea, a los ejecutivos que estamos negociando. Yo no voy a cambiarle la fórmula a caso cerrado. Caso cerrado tiene una fórmula que ha funcionado. A la gente le gusta. Entre eso es que yo soy muy toqueteona, besucona. Yo abrazo, yo cargo a los niños. Y you know what I do. Yo no voy a cambiarle el formato. No puedo grabar caso cerrado como yo lo hacía antes, en este momento. Hasta que no encontremos una fórmula para contener el code. Entonces, en este momento yo estoy tranquila, esperando. I miss it. I mean, lo extraño. A mí me gusta mi trabajo. I like the show. The people like the show. I miss you too. We miss you. Yes. Bueno, tú sabes, Telemundo still playing en caso cerrado. Y ellos, algunos episodios son inéditos. No se han visto porque los dejé grabados desde diciembre. Yo les dejé como 350 episodios. So, hay episodios nuevos que la gente no ha visto. Pero, le falta una cosa muy importante. La actualidad. O sea, no están viendo casos de cómo nos ha afectado el COVID. Cómo la familia. Algunas se han desintegrado más. Cómo ha subido casos de violencia doméstica. Han subido casos de, cómo se llama, de suicidio. De desastre financiero. Eso no lo van a ver. ¿Qué le dicen a tus fans o fans de la doctora Polo? Los fans de casos cerrados que te extrañan. Que necesitan ese contacto. Mándanos un mensaje a todos aquellos que te extrañan. Y que están pasando por todas esas cosas que acabas de describir. Bueno, yo me he mantenido bastante activa en las redes. Haciendo entrevistas en Chile. En otros países que también me acogen con mucho cariño. ¿Qué le digo a mis fans? Mira, a mis fans le digo esto. Todos tenemos que contenernos de alguna manera en este instante. Porque no hay una cura para una enfermedad. Que para algunos no les pasa nada. Pero para otros les roba la vida. Hoy yo estaba viendo en las noticias un muchacho en Arizona que ha perdido siete miembros de su familia. Siete miembros de su familia. Ok, esto no es un juego. O sea, tenemos que concentrarnos y darle el espacio a la ciencia para que busquen una solución a esto. Estamos viviendo unos momentos extraños. Pero es lo que estamos viviendo y lo tenemos que aceptar y lo tenemos que afrontar. Cuando el tiempo se mejore y encontremos una solución para el COVID, le tomamos de nuevo con el mismo cariño. Caso Cerrado es un programa que puede durar la vida entera. Porque es tema de la vida diaria. Así que en cuanto podamos, ahí estoy para ustedes. La doctora Ana María Polo es una persona que se basa en la ciencia, en los hechos y en la verdad. ¿Qué opina la doctora Ana María Polo acerca de las personas que todavía piensan que el COVID es mentira? Ella me lo contesta a continuación. Yo no te estaba buscando, güey. Ay, lo mío, qué rico. Música y entretenimiento en riquesantos.com, streaming live. También estamos en la aplicación iHeart Radio. Good morning. Feliz jueves. Hoy nos acompaña la doctora Ana María Polo. Doctora, tú eres una persona que se basa en la ciencia, en los hechos, en la verdad. ¿Qué opinas de las personas que piensan que el COVID, todavía a estas alturas piensan que el COVID es mentira, y las personas que se rehúsan a usar las máscaras? Una de las cosas más increíblemente negativas que tiene el Internet es que se presta muy fácilmente para propagar lo que hoy en día llamamos el fake news, las noticias mentiras que son creadas. Esto se presta para eso. Y lo triste, y yo lo decía mucho en Casa Cerrado, es que la gente ve cosas, oye cosas, lee cosas y se creen que son verdad. Y no las cuestionan. Yo crecí y mi madre siempre y mi padre me decían, cuestionalo todo. Yo iba a la iglesia y el viejo rezábamos todos. Después llegaba a la casa y me decía, cuestiona lo que dijo el cura hoy. Piénsalo, pregúntate, busca la evidencia de que eso es cierto, de que te aplica a ti, busca fuentes que son razonables, busca fuentes que son verdaderas. No te dejes llevar por lo que la gente está hablando. El COVID es verdadero y el que no lo crea es un sanaco, es un idiota. Y es muy triste porque realmente hemos creado, por ejemplo, este gobierno de estos últimos cuatro años, ha creado todo un ambiente de mentiras. Caramba, Enrique, esto es un país de inmigrantes. Los padres fundadores de este país vinieron de otro país a fundar este país. Aquí nada más los indios americanos eran los únicos que eran americanos y los asesinaron, los acabaron. Y entonces, vamos a la realidad. En estos últimos cuatro años que hemos vivido en Estados Unidos de América, los inmigrantes hemos pasado a ser, no sé, gente de segunda clase, violadores, narcotraficantes, gente que viene a robarle el trabajo a los demás. Mentira, eso es mentira. Y yo creo que es odioso que la gente viva en este mundo de fantasía. Mira, el día que se despierte se va a dar tremendo toletazo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toletazo! ¡Toletazo! ¡Ahí paga también en medio de la cabeza! Doctora, yo sé que te encanta la música también y acabas de grabar la canción de Neil Diamond, Coming to America, a tu manera. Let's check it out. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Lo estás escuchando por primera vez, es la doctora Ana María Polo cantando la canción de Neil Diamond, Coming to America. Doctora, aquí en el video veo la bandera americana, estás muy orgullosa, muy contenta de ser americana. Y hay que darle gracias a este país que le abrió las puertas a nuestros padres, a nuestros abuelos también. Ahora te voy a decir algo, el agradecimiento debe ser mutuo, porque también Estados Unidos se ha beneficiado de un grupo de personas que viene lleno de sueños, llenos de ilusiones, llenos de ansias por vivir en libertad, con trabajo, con paz y armonía. Y se volcaron completamente en este país, lo asumieron totalmente, lo enriquecieron con sus costumbres, con nuestro idioma, con nuestros bailes, nuestras comidas. Y también se benefició a Estados Unidos, así que el agradecimiento ha de ser mutuo, no puede ser nada más solo de un solo ladito. Este mundo es cambiante completamente, la inmigración ha ocurrido a través de la historia siempre. Y este país, ante todo, yo creo que se debiera ser orgulloso de que somos un país de inmigrantes, donde todos nos hemos podido mezclar, enriquecer con lo que somos. Enriquecer, ¿viene de Enrique? Enriquecer, debe ser. Así que, sí. Y por eso hice ese video, de verdad que cuando oí la canción aquella, dijiste, aramba, qué mundo tan diferente era en el año 80, cuando Neil Diamond hizo esa canción. Era un mundo donde el inmigrante era bienvenido, era adorado. Lo veíamos como algo positivo, el island, la estatua de la libertad. Y no podemos permitir que, caramba, los mismos inmigrantes están en contra de ellos algunas veces. Es tonteras, la gente está media loca. Tenemos una locura concertada aquí, ¿qué es esto? Doctora, tenemos que hablar con más frecuencia. Tú deberías estar en el programa con más frecuencia. Cuando tú quieras. Tú sabes que a mí me gusta discutir de una manera civilizada, donde todos podamos hablar. Así es, la democracia. La democracia, se hablan de nuestros problemas para tratar de buscar una solución que nos beneficie a todos nosotros y que tenga sentido. Me gustaría también dispersar este concepto de que si vas a votar por el Partido Demócrata, entonces eres socialista. Mira, eso es un error, eso es propaganda. Eso es lo que hacen los rusos, los comunistas, eso es lo que hace Giles. Eso se llama propaganda, eso se llama envenenarle el cerebro a las personas. En este país nada más hay dos partidos políticos y los dos creen en la democracia. Que un partido político use la palabra socialista para caracterizar al otro es una bajeza, hermano. Es una bajeza. Y es un insulto y es un asalto al resto de los seres humanos que tienen el derecho de votar por quien les dé la gana. Así que cuando quieras conversamos, porque yo creo que estamos viviendo momentos bien importantes. Las elecciones están ahora, yo de verdad voté temprano, voté por correo, porque coño te voy a decir que creo en el correo de Estados Unidos de América. Cuando yo practicaba leyes, el correo lo era todo. Yo llevaba de evidencia el sobre con el postmark de evidencia. Más confío en el correo que en el internet. Así que voté temprano para evitar gente en los polling places con el COVID y eso. Invito a que todo el mundo vote este año porque es súper importante. Sumamente importante y sí se puede confiar en nuestro gobierno. Yo le he estado agradeciendo y de nuevo le agradezco a todos los empleados del sistema, del correo postal. Son gente honesta, son gente trabajadora, muchos latinos también que laboran ahí. Y la boleta mía también aquí la tengo y la voy a llenar y se la voy a entregar en persona a un empleado latino. El primero que vea que sea del correo, porque yo creo en ellos y creo en nuestro sistema de gobierno y creo en la votación. Hay que votar, mi gente. Desafortunadamente muchos de nuestros países latinos, la gente no puede votar. Aquí si podemos votar, deberemos de ejercer y con mucho orgullo y seguridad y confiando en nuestro sistema democrático que tenemos en este gran país, los Estados Unidos. Doctora, muchas gracias por tu tiempo. Yo voy a fastidiar toda la semana para que estés con más frecuencia aquí en el programa. Me encanta hablar contigo. Llámame, te lo vamos a hacer. Un beso grande para ti y para todos los que se nos unen a estas bellas conversaciones. Te quiero mucho, Enrique. Igualmente, doctora, y tú lo sabes, puedes ver el video de mi entrevista con la doctora Ana María Polo on YouTube. Ahora, Enrique Santos. Tornar una santa, ni yo soy un santo. Daría aquí balcone. Cuando suena J Balvin. Es que tal, mi gente, soy J Balvin. Estoy aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Color. J Balvin, buenos días. Feliz jueves. Ya mañana, Friday, right around the corner. El debate presidencial iba a ser hoy debido al COVID que tuvo el presidente. Se canceló. No querían aceptar el debate en persona. So, Trump va a estar en qué? En NBC. NBC, yes. Y Biden va a estar en ABC. Vamos a ver. Es como una guerra de titanes. Es como poner la bachelorette en frente de... The Bachelorette. The Bachelorette, no. Vamos a decir The Voice. No, o sea, dos programas así súper fuertes. Entonces, ¿a quién usted quisiera hablar? Yo voy a tener que correr para mi casa y poner dos televisores uno al lado del otro para ver cuál veo. Oye, como que no estuviésemos lo suficientemente divididos, que ahora también hay que dividir cuando te van a dar el mensaje en dos cadenas distintas. También es una locura todo esto. Pero no hay que negar que no podemos negar que Trump siempre resulta muy divertido por todas las locuras muchas veces que dice. Y si él sale de la presidencia, es que nos tiene acostumbrados a unas noticias tan increíbles que parecía que nosotros estamos en un reality show. ¿No? Porque dice una cosa más increíble que la otra y nos, o sea, nos tira... Es como que nos mueve el piso cada vez que habla. Right. Cuando electa un reality show person to the presidency, you're going to get, you know, a reality show in the White House. Hablando de shows, viste, este Netflix tiene un documental que le ha ido muy bien, se llama American Murder, The Family Next Door. Yo les conté. Bien oscuro. Tú me habías contado originalmente con esta cuestión. Es bien oscuro porque habla acerca de... Un asesinato. Cosas horribles que han pasado en diferentes personas que hacen cosas horribles, pero documentan todo con lujo de detalle. Bueno, hay algunos realtors que se están quejando específicamente en uno de los episodios, en los episodios que hicieron del caso de Chris Watts. Chris Watts es un hombre que hizo una cosa horrible, asesinó a su familia en esta casa. Entonces, la compañía de hipoteca dice, óyeme, es tan feo el daño que le ha hecho este documental de Netflix. Es tan feo el daño que le han hecho a la casa que no la podemos vender, nadie la quiere asegurar, nadie quiere comprar la casa. Es imposible de que alguien le preste atención a la casa debido a la atención que ha recibido gracias al documental de Netflix. Porque de hecho te dan hasta ganas de googlear a ver en qué área era esto. Esto sucedió en Colorado, si no me equivoco. Y lo chistoso de esto es que todo el documental, chicos, está grabado con las cámaras de seguridad de la policía. O sea, los tiros de cámaras, haz de cuenta que son como a la altura del pecho del policía. Y de las cámaras del ring, cámara, de afuera. Wow, había dentro de la casa. O sea, no hay cámaras realmente, realmente grabando. Sino eso fue simplemente toda la evidencia, una hora y media de historia. Correcto, pero la cuestión aquí es la morbosidad. El ser humano es morboso. Nos gusta ser chismosos, saber los lujos de detalle y saber este tipo de cosas. Harold, ¿tú comprarías una casa de esta donde pasó un crimen? Esta casa se considera una casa que es haunted, ¿verdad? Bueno. Bueno, pero ahí viene la otra cuestión. Porque esto es muy nuevo, ¿verdad? Actualmente es la casa donde pasó algo feo. Después empiezan con el tiempo. Tú sabes que son unas leyendas. La casa se vende o se pasa a otra persona o lo heredan a otra persona. Y después de los años empiezan. No, tú sabes, porque ahí están los espíritus de la gente que vivían ahí, que fueron asesinadas. Y la cosa es también, Enrique, que tú te mudas en esa casa, ¿no verdad? Y desde el principio ya los vecinos están hablando fastidia de ti. Dicen, oye, viste a fulano de tal que se mudó la casa. No solamente eso. Vas a tener paparazzi siempre frente a la casa. Los vecinos siempre pasando por ahí. La gente que visitan, porque estos lugares se convierten en lugares. ¿Sabes lo que quiero decir? Los turistas van a estar tomando fotos en frente de tu casa. No creo que sea una zona de turistas, pero ¿tú recuerdas el caso de Ariel Castro? Que se kidnapó a tres chicas. Sí. Y nadie murió en esa casa, pero es una tragedia que tenía esa muchacha ahí por mucho tiempo. Derrumbaron la casa. Ahora, esa sería la solución. Aunque es muy costoso. Y no todo el mundo que tiene una inversión y que tiene esa casa que vale dinero va a darse el lujo. Bueno, algunas personas tienen que hacer eso. ¿Vivirías tú en una casa donde pasó un crimen horrendo? 844, yes, Enrique. ¿Vives tú actualmente en una casa donde lo compraste a mitad de precio? Exacto, esa es la buena noticia. 844-937-3674. Llámanos y tú comprarías una casa o vives quizás en un apartamento que rentaste, donde te diste cuenta después que pasó algo feo ahí y los vecinos te dicen, viste el espíritu de la vieja. Pero no tiene que haber pasado algo, no tiene que haber pasado algo feo. Porque, por ejemplo, digamos que tú vives con tu abuela y tu abuela falleció en su sueño. No significa que la mataron a la vieja. Ella misma era su tiempo de ir. Significa que lo tienen que tener en el récord. Y cuando tú te mudas que tu abuela falleció ahí, no es una manera mala, pero... Arriba, es el mes de las brujas. Inu, 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 844, yes, Enrique. ¿Alguien escuchando ahora mismo que vive en una casa que piensa que está embrujada? Y los realtors que nos llamen, porque hay muchos realtors que tienen que poner en el récord lo que sucedió en esa casa. Depende en el estado, hay leyes, hay leyes donde la compañía real estate te tiene que decir si pasó algo semejante en una casa y si están teniendo problemas en venderlo. Pero tú te enteras rápido, hablando con los vecinos, aunque los vecinos a veces dicen, no vayas a comprar la casa. Tú te enteraste de lo que pasó aquí. Hay gente que te dicen ese tipo de cosas. Y hay gente que cree en ese tipo de energía. Otra gente se limpia con eso y dice, eso a mí no me afecta para nada. 844-937-3674, también puedes opinar por mensaje de texto, 23813. Esta casa está escondida y puedes ver a la pequeña chica caminando a las paredes cuando los policías van a entrar. ¿Es esta la casa que están hablando? ¿Esta aquí? ¿La familia de la puerta? ¿Dónde? ¿Por qué estás hablando? Y dice que se ve el espíritu de la niña cuando la policía entra en esas cámaras que tú estabas explicando, Gina. ¡Uy! 844-yes, Enrique. Buenos días. Ángel. Ángel, buen día. Ángel, cuídanos. ¿Cómo estás, señor? Estoy bien, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien. Solo quería comentar sobre lo que ustedes estaban hablando. Tengo un vecino que le boughtó la casa, pero no sabe que dos personas han pasado en esa casa en el pasado. Y a veces me pregunté si debería preguntarle si él ha visto algo. Pero no quiero incluso decirle a él, touch the subject, porque no quiero spook him out, ¿sabes? Sí, ¿sabes? No sé, ¿sabes? No sé, ¿sabes? ¿Puedes traerlo? Porque la mente es muy poderosa y psicológicamente te puede dañar el día. Total. Sí, es verdad. Bueno, saludos a todos y gracias. Igualmente. ¿Fue de causas naturales que fallecieron? ¿La pareja esa falleció ahí? Bueno, fue una señora mayor, que era la mamá, y el hijo que he committed suicide. Ay, Dios. That's a rough one. Yeah, I don't know. Harold, I don't know. ¿Puedes decir algo? Sí, encontré aquí que dice aquí, regardless of which state you live in, if the buyer asks whether the death occurred in the house, you are legally required to tell them or risk legal prosecution. Oh. Oh. You say you don't know. Ahí está. Sí, ese comparador pregunta. Le tienes que decir. Pero si tú puedes comprobarlo, bien hecho, bien hecho, porque si tú eres un comprador, tú vas a poner tu billete ahí, vas a financiar una casa, tú tienes todo tu derecho de saber todo este tipo de cosas. Sí, es verdad. Y si el realtor te lo oculta, puede ser criminal. Gracias, Harold. I didn't know that could be criminal. 844, yes, Enrique, buenos días. Rivelino. Rivelino. Buenos días, Rivelino. Hola, buenos días. Sí, hola, ¿cómo estás, Enrique? Saludos a todos. Buenos días. Desde West Palm Beach. West Palm Beach, en la casa. Yeah. Mira, mira, mira. Todos los días, todos los días despertando con ustedes. Gracias, mi hermano. Qué rico. Gracias. Mira, yo tengo una historia así. Es que donde mi papá compró hace muchos años en Venezuela, esa casa estaba sola. Mi papá la compró. Entonces, yo me acuerdo que yo de niño, yo escuchaba un chancletazo todas las noches. Y yo en la mañana decía, mamá, deja, está haciendo ruido. Y mi mamá, ella al principio se quedó callada, pero a los años nos contó que no era ella. Ese ruido también ella lo escuchaba y pensaba que era nosotros. Ay. A la final, bueno, nadie sabe qué era. Y resulta ser que la casa era del papá de un chamo que estudiaba conmigo. Y a los años le pregunté, mire, porque nunca le conocí la mamá. Mire, tu mamá, no, mi mamá falleció hace muchos años, por casos naturales, en la casa. Bueno, ok. Entonces, ya después, ahí fue que yo ya supe todo. Ya supe todo. Pero bueno, no era nada así feo. Solo era unos chancletazos, unos ruidos así. Y yo le reclamaba a mi mamá. Y después mi mamá nos reclamaba a nosotros. Oye, pues, chancletazos, puertazos, cualquier sonido de eso. Estás viendo esa historia, eso asusta a cualquiera. Gracias por compartirnos con nosotros, Harold. ¿Sabes qué? Encontré un website que se llama deadinhouse.com. Y te da como si fuera un Carfax de la casa. ¿Estás brindando? Sí. Pero hay que pagar por eso, ¿sabes? Más tú. Ah, no. No, no, no pagues por eso. Pero si uno compra una casa vieja, por ejemplo, hay zonas, no sé, como en el sur de Florida, Coral Gables, que pueden tener las casas hasta 100 años, sí tienes una mejor idea de que ahí hubo más muertos, ¿no? Y la casa tal vez rechina y se oyen ruiditos. Pero es que yo no, si te pones a pensar también, antes de que construyeran esa casa ahí, en esa época, en otra época del mundo, ahí vivieron quizás indios y hubo vivieron, who knows, ancient burial grounds y antes de eso hubo dinosaurios y ese tipo de cosas. So, you know, por ejemplo, en mi casa donde yo vivo ahora, me acabo de enterar que aquí vivía Pedro Picapiedra. La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un atorario, visita bufete.com. Buenas tardes. ¡Bravo! ¡C*** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Hola! Sí, ¿me hace un favor con Fernando? Sí, él habla, dígame. ¿Cómo tú estás, Fernando? Mi nombre es Jorge, Jorge en Italia. Yo soy el que estoy comprando. Quiero hacer la oferta acerca del juego de pesas que está a la venta. Tu padre me dio tu número de teléfono para yo llamarte porque me dijo que el precio era negociable. Y yo lo vi en OfferUp y que tú estabas vendiendo las pesas. No, espérate. ¿Qué juego de pesas? ¿De qué tú estabas hablando, loco? Hablé con tu padre y me dijo, oh, mi hijo se fue para el college y estas pesas están atravesadas aquí. Él está pidiendo 100 dólares, pero tú sabes, como me dijo, una mejor oferta. Entonces yo te quiero ofrecer 75 dólares y yo te quito esas pesas, tú sabes. Las pesas, lo que quiero saber, ¿cuántas son exactamente? ¿Cuándo fue que las compraste? ¿En qué condición están esas pesas? No, 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 espérate, espérate, espérate. Eso no está en venta. Eso no está en venta. Eso son las pesas que yo crecí con esas pesas. O sea, ¿qué te pasa, loco? Estás loco. Pero yo me las voy a llevar. ¿Y por qué están entonces en el OfferUp? ¿Por qué están ahí? ¿A ti? ¿No estamos hablando tú y yo por el teléfono? A mí no, vete pa'l... Las pesas no están a la venta. Las pesas fueron las que yo usé desde high school hasta ahora. Eso suena como un problema personal. Eso suena como un problema personal. Si tú quieres un problema personal, tú me avisas. Tú me avisas. Ah, tú me estás amenazando. Tú me estás amenazando. Yo también estoy duro. Yo también estoy duro. Dale, le podemos dar como tú quieras, de la manera que tú quieras. Puedes llegar a donde tú quieras. Tú lo quieres, un... Si quieres, te digo dónde estoy. Me dice y nos encontramos. Hello. Fernando, soy yo. Jorge Nitales, de nuevo. Escucha. Este tipo otra vez. ¿Qué pasa, mano? ¿Qué es lo que tú quieres ahora, mano? Que yo veo aquí también que estás vendiendo la pelota autografiada, la pelota de béisbol autografiada por el Duque, el Iván Hernández. Y tu padre me dijo que podía hacer una oferta. Yo te doy 10 dólares por esa bola. Las pesas no están a la venta. Las pelotas no están a la venta, loco. Está llamando en la otra línea. Haz el trigo y yo me quedo callado. Oh, papi. Papi, papi. Papi. ¿Qué está pasando? Papi, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú estás vendiendo mis pesas o tú? Oye, mi Fernanda, tengo una cosa. Esas cosas que están ahí en el cuarto tuyo, yo necesito salir de ellas lo más pronto posible porque están ocupando mucho espacio. No, no, papi. Pero es que esas pesas son bien caras. Entonces tú las estás dando por una... No, no, no. Con pesas que yo necesito. O sea, no, 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 no. Ah, si no, brega. ¿Cómo tú no puedes venderlas? Oye, si tú la dejaste ahí abandonada, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Está me llegué al cuarto cogiendo espacio. Pero tu madre no puede... Me la voy a llevar. ¿Cómo que cuánto la va a llevar? Me la voy a llevar. Oye, por fin. ¿Me van a vender las pesas o no me van a vender las pesas? ¿Ven esos 100 pesos para las pesas? Aquí lo tengo, efectivo. No, 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 no. Eh, papi. Ey, güey, que venga acá. A ver, acá en el live, venga acá. Entra pa' acá. Entra pa' acá. Gracias, hermano. Oye, ¿me puedes hacer un cafecito? Dame un cafecito ahí. Yo te dije que no, yo me la voy a llevar. Oye, oye, ya yo hice el compromiso con este tigre. Trájelo 50 dólares. Tú me dijiste que eran 50 dólares. Aquí lo traje en efectivo. ¿Y la pelota del Iván? Oye, ven acá, por favor. Háblate con el hijo mío aquí, Fernando. Dame, ven acá, dame, dame. Dame, ¿cómo no? Yo quiero eso. Lo que eres medio. Lo que el hijo es tuyo es complicado. Aló. Aló. Oye, traje el efectivo aquí. Por fin. Oye, que estoy en tu casa. O sea, si... Estoy aquí, yo... A mí no me importa si tú llegaste. A mí no me importa si... Oye, espérate, espérate, espérate. 7 o 8 horas. No me importa ni un... Yo manejé hasta tu casa. Yo de aquí no me voy sin las pesas y las pelotas. Me las estoy llevando. Y qué bola. Si quieres las pelotas, yo te puedo dar las mías. Ya yo te dije que no estaba en venta. Yo no sé ni por qué manejaste para allá porque yo te dije que las cosas no estaban en venta. Oye, Fernandita, tienes buena cosa. Cogernos con calma que esto es una broma. Es Enrique Salda de la radio. Yo de aquí no me voy sin las pesas. Yo de aquí no me voy sin las pesas. Oye, vino aquí a estar loca. ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Si, tú dejas mis pesas ahí que ya están los más viejos. ¡Bravo! ¡Caj*** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Siguiente con 41 minutos. Good morning. Gracias por la sintonía. La mezcla fuego con DJ Extreme. What do you got? On a beautiful TVT Extreme. Yo, vamos para Hawaii and then we're going to go take it back. How about that? Vamos para Hawaii primero. Pero, ¿quién paga ese ticket, tú? No sé. Oye, la llamada número 4, right now, tiene la oportunidad de ganarse la entrada al Not So Spooky Drive-Thru en el Tamiami Park. Llenas el carro para el Not So Spooky Drive-Thru Adventure Experience for Kids of All Ages en el Tamiami Park. Abren los sábados y los domingos. Metes a todos los chamacos en el carro y un drive-thru. Casa embrujada, pero Not So Spooky. No tan miedoso. Perfecto para la familia entera. La llamada 4 gana. 844. Yes. Enrique, somos tú 94.9. Número uno para Hits de hoy. Good morning. Deja de mentirte. Yo, Miami. I'm 305. Alex Hanna. Aquí para servirle. Miami. Jaya Lía. Doral. Kendo. La Sabuesera. Miami Beach. Alex Hanna. Tickets. DUI. Caso Criminal. Alex Hanna. Miami. Llámame a mí. 7 con 49 minutos en tu 24.9. Número uno para Hits de hoy. Good morning. La mezcla fuego con DJ Extreme. Están manejando. Hablo con muchísima precaución. Gracias por la sintonía. 40. 40% chance of rain today. Nice and fresh. La ciudad de Doral estará ofreciendo exámenes free de COVID-19 a los residentes del condado Miami-Dade mayores de 5 años. Los interesados pueden llegar al parque Morgan Levy los martes, jueves y los sábados. Desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Puede inscribirse online también, pero no se necesita una cita. Comunícate con la ciudad de Doral para aquellos que están interesados. Va a ser una noche interesante. Hoy a las 8, Gina. Sí. El presidente Trump va a estar en NBC y el candidato a la presidencia, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Biden, va a estar en la cadena ABC. Y les cuento que lo interesante es que cuando Trump esté dando este anuncio, verdad, está en esta entrevista, en este town hall, lo va a hacer desde el Museo de Arte Pérez. Este está cerca de la I-395. Pues, ¿qué creen? Va a estar cerrada. Así que, good luck. De 7 a 11 de la noche, todo el tráfico, toda esa vía va a estar cerrada, ¿verdad? Va a haber algunos detours. Así que, bueno. On and off to Miami Beach. I-395 will be shut down tonight. Desde las 7 hasta las 11 de la noche. Tienes que usar la 1.95 para entrar a la playa o el Venetian Causeway. 1.000 dólares para ti a las 8 de la mañana, con dinero fácil, solo por tu 94.9. Buenos días. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. En tar. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. Oh, 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 baby. iHeart Latino celebra el mes de la herencia hispana, reconociendo a Daddy Yankee. Daddy Yankee quiso ser pelotero, pero un disparo en la cadera cambió su vida para dedicarse a la música. Hoy, el boricua cuenta con varios récords musicales. Su arduo trabajo, esfuerzo y trayectoria lo hacen el rey del reggaetón. Celebra el mes de la herencia hispana en el concierto virtual de iHeart Radio Fiesta Latina 2020. Más info en iHeartFiesta.com Yeah, baby, recuerda que lo puedes disfrutar hasta hoy en Hulu. iHeart Radio Fiesta Latina 2020 con Ozuna, Prince Royce, Anita, Manuel Turizo, Mike Towers, Camilo y también Nicky Jam en Hulu. Hasta hoy a través de la plataforma Hulu. Buenos días. Feliz jueves 15 de octubre. Faltan 19 días para las elecciones presidenciales. Y hoy el presidente Trump en contra de Biden hoy iba a hacer el debate. No se pudo realizar porque Trump estaba enfermo con el COVID. De ahí, you know, everything fell off the tracks con cómo se iba a hacer. La comisión no se puso, no se puso de acuerdo. Biden no quería compartir el escenario obviamente con un con un presidente Trump que era positivo. El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo, le mandó un mensaje al presidente. Si tienes COVID, si estás todavía positivo con el COVID, el 15 de octubre no vengas a Miami. Ahora el doctor de echa para allá todo el COVID, echa para allá. Ahora ha dado negativo al presidente, según sus doctores. Y bueno, va a estar esta noche en el Pérez Art Museum, 11th and Biscayne. That's going to be causing a bunch of traffic jams there for people coming in and out of Miami Beach. So get ready for that. Trump en Miami Beach, en Miami, perdón, a través de la cadena NBC. Y Biden va a estar en vivo desde Pennsylvania, is it? Or where is it? Sí, a las ocho. En otro estado. También a las ocho de la noche, a la misma vez, pero en la cadena ABC. So guerra de ellos. You could have just done it virtual. Right? Right? Eso se va a estar en la misma hora disponible. Deberían haberlo hecho virtual. Nosotros nos merecemos eso. Bueno, pero bueno, la edición especial va a ser en vivo de 90 minutos en 2020. Y se va a transmitir por ABC. Ese es el de Joe Biden. Y a las ocho de la noche igual va a estar Donald Trump, pero en NBC. Esto va también con la noticia ayer que nos dieron a conocer. Muy bien calladito que se lo tenían. Pero bueno, esto es información privada. Así tiene que ver con tu salud. De que el hijo del presidente Trump y de la primera dama, Barron, también dio positivo. A la misma vez que ellos también dieron positivo. Ahora, dice que nada más duró dos segundos la infección. Barron se trató positivo. En dos segundos, Barron está bien ahora. Se trató negativo, ¿no? Increíble. En dos segundos, dice el presidente, que se curó su hijo. Tiempo récord. Un milagro, un milagro. All right. I'm sorry. Y los dos candidatos se van a ver todavía. Tienen programado el debate final el 22 de octubre. Ese va a ser en persona una semana a partir del jueves en Nashville, Tennessee. Qué bueno que ya todo el mundo está recuperado del COVID. Ojalá otras personas que se infectaron en la Casa Blanca también se recuperen. Gina, también se habló con la cuestión de la jueza nominada a la Corte Suprema en el día de ayer acerca de los niños inmigrantes. Sí, y sabes que Amy, Amy Coney Barrett no quiso responder. Ella la han puesto los demás jueces contra la espada y la pared queriendo saber realmente cuál es su punto de vista sobre temas como, por ejemplo, el hecho de separar niños migrantes de sus familias. Ella dijo que no podía ser arrastrada a un debate en torno a la política de inmigración del gobierno de Trump y también, por ejemplo, le preguntaban si el presidente Trump tiene el derecho de postergar las elecciones. Ella también como que se esquivó un poquito en esa en esa respuesta y lo ha hecho a mi gusto. Creo que es una mujer muy inteligente. Este ha demostrado dentro de lo que ha podido, pues que va a ser lo más ecuánime y tratando como de que siempre la ley esté por enfrente en lugar de cualquier partido político. Bueno, honestamente, a mí me cae bien, hay que decirlo, me cae bien, es una mujer sumamente preparada, ojalá que no se vaya para atrás, tú sabes, las cosas que está diciendo aquí ahora, pero lo dudo, si una persona de ley es más un juez, lo único que tienen es su palabra, ¿no? Sí. Y lo más importante. Oye, me contó esto, otra cuestión de Halloween y el tricotri que está Halloween cancelado en muchos lugares, van a tocar puertas, van a repartir caramelos, sí o no, ¿cuáles son tus planes? Para este Halloween, lo vas a celebrar distinto, tú no celebras Halloween, no soporta que la gente te esté tocando la puerta, ¿qué vas a hacer tú? Vas a apagar las luces para que los chamacos no te toquen la puerta, piensa tú, disfrazar a los chamacos e ir a tocar puerta en puerta por caramelo anyway, ¿cuáles son tus planes para este Halloween con el COVID? Ocho, cuatro, cuatro, yes, Enrique, 844-937-3674, en un nuevo survey de Apartment Guide, 46% de la gente dice que no estarán deshaciendo cualquier cana, casi la mitad de la persona, 46 de la persona dicen que no van a estar regalando caramelo este año. ¿Tú qué piensas hacer? ¿Cómo piensas celebrar Halloween? Si es que lo celebras, si no lo celebras, llámanos también, te fastidia que te toquen la puerta pidiendo caramelo. Ocho, cuatro, cuatro, yes, Enrique, también puedes opinar por mensaje de texto, dos, tres, ocho, uno, tres, good morning. Ocho, cuatro, cuatro, nueve, tres, siete, tres, seis, siete, cuatro, llama, llama, llama. Ocho, cuatro, cuatro, nueve, tres, siete, tres, seis, siete, cuatro, y canta pa' que se te pegue. Ocho, once minutos, turno veinticuatro, nueve, Parruco, la tóxica. Parruco, la tóxica. Buenos días, feliz jueves. ¿Cuáles son tus planes para este Halloween? ¿Lo piensas celebrar distinto? ¿Tú no celebras Halloween? ¿No te gusta Halloween? ¿Detestas el Halloween? ¿Amas el Halloween? ¿Es importante para ti disfrazarte? ¿Es importante para ti o tus hijos salir a pedir caramelo? Ocho, cuatro, cuatro, yes, Enrique, 844-937-3674. ¿Cuáles son tus planes para Halloween? Estamos en vivo en YouTube y también en Facebook. Aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. At Enrique Santos. ¿Cuáles son? Dímelo, Harold. No, no, yo voy a beber. Eso es de seguro. Ayer, de mañana. Porque hay que hacer algo, porque si tú no haces nada, se la van a pasar tocando la puerta y cada cinco segundos va a tener que estar parándote. Ahí abre la puerta y dile que no, que sé o qué. Eso, la luz se apaga. Si tú apagas la luz, eso da a entender de que tú no estás despierto o tú no estás dándole la bienvenida. No hay luz verde para que te estén tocando la puerta. Y encima de eso, si no tienes decoraciones de Halloween en frente de tu casa, si no tienes decoración Halloween, significa que tú no lo celebras. Mi hermano, apaga la luz, vete a dormir ya. Dice, en mi neighborhood, donde vivo yo, los chamaquitos andan estilo SWAT. Anda un minivan con las puertas abiertas y el baúl abierto y se montan ellos. El carro nunca para. El carro anda bien al pasito y ellos se desmontan, tocan puertas. Pero estamos en el 2020. Las cosas han cambiado, las reglas han cambiado. Muchos papás ni siquiera van a comprar dulces para repartir. Porque, ok, cuáles son los riesgos de dar dulces, de que te den algo infectado, de que el virus se quede hasta tres días. ¿Cuántos días se queda el mendigo virus en el teléfono y en los dulces? Y todos los días se aprende algo nuevo de este virus, que es relativamente nuevo. Ahí está Luis y sigue siendo peligroso. Luisito, buenos días. Buenos días, buenos días, mi gente. Estamos bien, hermano. Llevo muchos días. Saludos. Primero que todo, llevo mucho tiempo escuchándoles en la primera vez en la radio. Muchas gracias, Luis. Pues, de ende, en el caso mío, no tengo niños pequeños. Ya todos son adultos. Pero siempre nos creamos en el estado de Illinois, en Chicago. Y siempre es una costumbre básica de los Estados Unidos. Yo todavía viviendo en la Florida, lo hago. Para decirte más, mi casa está decorada. Tengo árboles enormes. Tengo brujas. Tengo jacqueline. Tengo toditos por todas partes. ¿Te gusta? Pues, este año, por el joven no voy a dar dulces. No lo vas a hacer. Este año, desafortunadamente, no. No, por tanto, por el riesgo mío, porque tengo a mi mamá, que es adulta, que tiene operación del corazón. Mi señora y yo. Pero tampoco me gustaría, ni yo infectarlo a ellos, ni ellos a mí. Hasta el momento no estoy infectado, ¿me entiendes? Pero la cocción, pues, es urgente. Right. Y ven acá, pero tienes la casa decorada. ¿Tú no crees que entonces el 31, cuando los chamacos pasen frente a tu casa, vean la decoración y digan, Ah, este tiene caramelo para nosotros. ¿Y el can de outside? Ah, miren, no mala idea, como dice Julito, dejar el caramelo afuera. O sea, $100 dólares en caramelos, porque aquí es caro. Ok. Pero mira, en lugar de caramelos, Enrique, les propongo que pongan hand sanitizers, que pongan toallitas humedas. Ah, no, para eso vete al hospital, Gina. Que den cepillos de dientes. Ponte a pensar, o mascaritas también, las mascarillas también. Ponte a pensar, pero cuántas, van a tener todos los chamacos una colección de hand sanitizers y te pone. That's no fun. Y sale mucho más caro que el caramelo también. Lo que tú haces, Enrique, es poner la mesita afuera, pon un letrero, límpiate las manos y pon una botellita de hand sanitizer y entonces pone ahí un bowl con candy. Sí, cuando salga ya, después de, después que se vaya todo el dulce, lo que va a ver es un reguero de hand sanitizer. Oye, en mi casa, en mi casa, we're at a crossroad, porque esta es la primera vez que tengo la oportunidad de decorar. Ya, casa nueva. Porque siempre he vivido en apartamentos y no, o sea, se decora así la ventanita, la cuestión. Estás estrenando casa, estás estrenando casa. O sea, ayer estrené una decoración de eso que pops out from the side y asusté a mi hijo, lo subí en la red y todo el mundo ahí riéndose. Pero, pero, pero estuvimos hablando de eso ayer en la tienda cuando fuimos y estábamos viendo todas las decoraciones. Y yo le digo a mi esposa, decoramos, damos dulce, ¿qué vamos a hacer? O sea, because it's like, but I was thinking about the bowl thing, así como dice Julio. O sea, estaba pensando en eso. Pon el caramelo afuera, que pase, que busque el caramelo ahí. Exacto, y lo puedo vigilar desde la camerita del ring. Y luego, being greedy, you scream at them and say, through the ring. Hey, big candy for somebody else. Pones un letrero que dice, free bacteria. You can have my bacteria here. Free coffee. Ahí está Víctor. Oh, Dios. Oh, no. Víctor, good morning. Te hablo, Gina. Hey, ¿cómo estamos? Estamos bien, Víctor. Adelante. Mira, yo tengo nietos. Los nietos míos tienen cuatro, cinco, seis añitos, y ellos estaban con la idea del triki-tri. Del triki-tri. Triki-tri, triki-tri, triki-tri. El triki-tri. Yo he puesto un letrero bien grande allá afuera con uno de esos palos que tienen una cabeza así media caída. Y el letrero dice solo candies con máscara. a los niños que se acerquen a la casa le vamos a dar candy solamente cuando vengan con máscara con máscara, y que no vengan con máscara que le das una patada o que? no, no le abrimos la puerta no le abrimos la puerta porque oye en las escuelas, mira, el otro hijo mío el hijo mío que tiene 11 años en la escuela católica, que no lo han dicho nada no voy a decir el nombre de la escuela se contagiaron de COVID una profesora llevó el COVID, contagió a cuatro niños y están calladitos solo cerraron una clase y yo no he visto que nadie se ha enterado de eso eso es una gran irresponsabilidad no compartirlo, para darle la opción a la gente a protegerse, oye, pero buena opción un aplauso ahí para Víctor, muy buena idea mira que no habíamos pensado en eso un letrero, you want candy, you're knocking on this door you wear a mask, te pones una máscara y entonces yo te abro la puerta y te doy un caramelo no mask, no candy muy bien Víctor, muchas gracias ahí está Richard and if you have a medical no, then you shouldn't be out trick-or-treating you should be in bed or in a hospital Richard, buenos días better in a hospital you're sick buenos días, Richard, ¿cómo estás? bueno, yo tengo una historia que contarle que me pasó en Georgia a mí y a mi esposa nosotros nos fuimos a Georgia de vacaciones en el 2006 ok a una casa que era de una prima de ellas quedaba en el condado de Guinet, Georgia pero ahí es un área muy rural como no, tenemos muchos oyentes que nos escuchan en Guinet a través de la Z buenos días ¿Hola? sí sí, me sigues oyendo sí, te estoy escuchando dice referencia y estoy saludando a nuestros oyentes en Guinet ya que nos escuchan en Atlanta también estoy saludando a nuestros oyentes en Atlanta entonces, estuviste en esta casa y ¿qué pasó? entonces yo me levanté en la mañana temprano para mirar lo lindo que se ve el patio con todos estos árboles y la temporada estaba cambiando esas hojas bien bonitas y todo pero mira que me pongo nervioso de lo que te voy a contar pero Richie ¿tú estás hablando de Tricotri o de otra historia? no, no, no estoy hablando de una historia que no sé si fue el demonio o un... Halloween Related no sé qué es lo que me salió pero me salió una criatura de los pies de la cintura para abajo era una persona con un pantalón negro pero de la cintura para arriba era como si fuera una culebra una serpiente el chupacablas era alguien que... Richard, ¿qué te fumaste? no, it was on Halloween estaba... ese era alguien que estaba disfrazado pero yo me quedo mirando estaba a unos cincuenta pies de mí detrás de unos árboles yo lo veía un poco bien hasta que salió se movió para la derecha un lado que nada más era pura grama que había ahí y eso... Richard, ¿qué tiene que ver esto de cómo vas a celebrar en Halloween? me tuve que ir a psicólogo me tuve que mudar del estado de Georgia yo creo que a mí me va a hacer falta a mí me va a hacer falta un psicólogo después de hablar contigo ¿y dónde se mudó? ¿dónde se mudó? ¿cómo? ¿a dónde te mudaste? ¿a dónde te mudaste? ¿dónde te mudaste? aquí a Miami me tuve que venir para Miami porque yo no podía estar en Georgia ok, pero Richard espérate un segundo espérate Richard espérate estamos hablando de cuáles son tus planes para este Halloween y tú has salido con una historia de un tipo que era culebra de la cintura para abajo de la... yo tengo que venir para atrás otra vez ya yo sé ya yo sé Richard ¿qué tiene que ver esto con cómo vas a celebrar Halloween? estoy tratando de entender yo no celebro Halloween de esa vez yo tuve que empezar a ir a la iglesia porque yo pensé que era a mí que me había salido eso solamente o sea como que el diablo me había salido yo no puedo creer en eso ok, ya entiendo ok, ok, perdón perdón no te gusta eso entonces no te gusta el Halloween ni nada que tenga cristiano yo me involucré en el cristianismo porque yo no sigo mucho eso el Halloween está involucrado mucho satanismo en ese tipo de cosas la gente que tenga mucho cuidado es muy bonito muchas gracias Richard estoy hasta me pone nervioso hablar contigo no voy a decir más café pero no más café Enrique tengo una mejor idea vamos a hablar con Lizzie para arreglar cosas como eso y que el diablo se puede arreglar 14 años el tipo sin celebrar Halloween pero mucha gente si le da miedo esta cuestión y no les gusta y donde esto se originó tú sabes tienen muchos ties muchas cosas oscuras y demas y a mucha gente la asusta el Halloween gracias por compartir eso con nosotros Richard que bueno que buscaste ayuda psicológica Lizzie buenos días Lizzie Lizzie aquí estoy aquí estoy ¿estás bien? ¿no me escuchan? si te escuchamos buenos días buenos días buenos días mira una idea grandiosa que se nos ocurrió a mí a unas amistades es que vamos a hacer un hunting house y vamos a llevar a todos los niños en las casitas pusimos como casitas chiquiticas de cartón y adentro le vamos a poner candy y los niños de las familias de las amistades vamos para allá para la casa y lo hacemos todo ahí eso está cool en familia en la misma cuadra si se conoce la gente y se han estado cuidando y demás hacen un haunted house con eso es bueno te acabo Alejandro Camilo Camilo no se falta nada nada si estás tú no toques el radio aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94.9 All right here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga si te hace falta un abogado visita bufete.com ¡Claro vos! ¡Claro vos! ¡Claro vos! ¡Claro vos! ¡Claro vos! ¡Claro vos! Con la clavada telefónica de Enrique Santos Hello Si me hace fuego con Fernando Si él habla ¿Cómo tú estás Fernando? Mi nombre es Jorge Jorge en Italia yo soy el que estoy comprando quiero hacer la oferta acerca del juego de pesas que está a la venta tu padre me dio tu número de teléfono para yo llamarte porque me dijo que el precio era negociable y yo lo vi en OfferUp y que tú estabas vendiendo las pesas No, espérate ¿Qué juego de pesas? ¿De qué tú estabas hablando? Hablé con tu padre me dijo mi hijo se fue para el college y estas pesas están atravesadas aquí él está pidiendo 100 dólares pero tú sabes como me dijo una mejor oferta entonces yo te quiero ofrecer 75 dólares y yo te quito esas pesas tú sabes las pesas lo que quiero saber cuántas son exactamente cuánto fue que las compraste en qué condición están esas pesas y por qué No, 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 no espérate, espérate eso no está en venta no está en venta esas son las pesas que yo crecí con esas pesas o sea ¿Qué te pasa, loco? Estás loco pero yo me las voy a llevar ¿Y por qué están entonces en el OfferUp? ¿Por qué están ahí? ¿A ti? ¿No estamos hablando tú y yo por el teléfono? A mí no ¿Qué te pasa, loco? Las pesas no están a la venta las pesas fueron las que yo usé desde high school hasta ahora Eso suena como un problema personal y ya, punto Eso suena como un problema personal Si tú quieres un problema personal tú me avisas tú me avisas Ah, tú me estás amenazando tú me estás amenazando pero yo también estoy duro yo también estoy duro Dale, le podemos dar como tú quieras de la manera que tú quieras podemos llegar a donde tú quieras Tú no quieres un tú no quieres un tú no tú no tú no tú no te digo dónde estoy me dice y nos encontramos Fernando, soy yo Jorge Nitales de nuevo, escucha Ah, este tipo otra vez ¿Qué pasa, mano? ¿Qué es lo que tú quieres ahora, mano? Que yo veo aquí también que está vendiendo la pelota autografiada la pelota de béisbol autografiada por el Duque el Iván Hernández y tu padre me dijo que tú que podías hacer una oferta yo te doy 10 dólares por esa bola Las pesas no están a la venta las pelotas no están a la venta, loco Está llamando en la otra línea haz el trigo y yo me quedo callado Oh, papi Papi, papi Papi ¿Qué está pasando? Papi, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú estás vendiendo mis pesas o tú? Oye, mi Fernanda tengo una cosa esas cosas que están en el cuarto tuyo yo necesito salir de ellas lo más pronto posible porque están ocupando mucho espacio No, no, papi pero es que esas pesas son bien caras entonces tú las estás dando por una mierda y esas pesas que yo necesito o sea, no, 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 no así no brega ¿Cómo puede vender así? Oye, si tú las dejaste ahí abandonadas yo puedo hacer con ellas lo que yo quiera que también diga el cuarto cogiendo espacio Pero tu madre no puede que me la voy a llevar ¿Cómo que cuánto la va a llevar? No me la voy a llevar Oye, por fin ¿Me van a vender las pesas o no me van a vender las pesas? ¿Para eso no siguen pesos? ¿Para las pesas? Aquí lo tengo, efectivo No, 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 no Eh, papi Oye, que venga acá a ver, que acá en el live venga acá entra pa' acá entra pa' acá Gracias, hermano Oye, ¿me puede hacer un cafecito? Dame un cafecito ahí Oye, yo te dije que no yo me la voy a llevar Oye, yo ya hice el compromiso con este tigre Trájelo 50 dólares Tú me dijiste que eran 50 dólares aquí lo traen efectivo ¿Y la pelota del Iván? Oye, ven acá por favor háblate con el hijo mío aquí, Fernando A ver, ven acá dame, 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 ¿cómo no? Yo qué por eso Lo que eres medio lo que el hijo es tuyo es complicado Aló Aló Oye, traje el efectivo aquí Por fin Oye, que estoy en tu casa O sea, sí Estoy aquí A mí no me importa si tú llegaste a mí no me importa Oye, espérate, espérate, espérate Yo maneje hasta tu casa Yo de aquí no me voy sin las pesas y las pelotas me las estoy llevando ¿Y qué bola? Si quieres las pesas yo te puedo dar las mías Ya yo te dije que no estaba en venta yo no sé ni por qué tú manejaste para allá porque yo te dije que las cosas no estaban en venta Oye, Fernandita tiene buena cosa cogerla con calma que esto es una broma Es Enrique Sánchez de la radio Yo de aquí no me voy sin las pesas Yo de aquí no me voy sin las pesas Oye, vino aquí esta loca es para estudiarte ¿Cómo está el equipo? Sí, todo bien Puede estudiar con lo que tienes que hacer Sí, tú dejas mis pesas ahí que ya están los más viejos ¡Bravo! ¡Caj*** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos La mezcla de fuego con DJ Xtreme por tu 1-24-9 número uno para Hits de hoy La llamada número cuatro right now se gana un certificado de 100 dólares para disfrutar comida peruana de Perú, Grill & Kendall You gotta be calling number four 844-10 Enrique celebrando el mes de la herencia hispana con nuestra comida de Perú, Grill & Kendall La llamada cuatro gana 844-10 Enrique TBT I hear it, extreme I hear it I hear it, baby Let's do it It's the Pueblo Pia Los de cima de ella dando mato a la mi rubia 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 Uff Te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí Cuando suena Daddy Yankee Que la que hay mi gente Les habla Ziggy Dad Daddy Yankee Y estoy con el número uno Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Esco Ahora Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94-9 Promestí olvidarte Pero ¿a dónde voy? Pero en mi mente Te lo digo iHeartFiesta.com Hoy es el último día Para disfrutarlo en Hulu iHeartRadio Fiesta Latina It is an awesome show Lo puedes disfrutar hoy mismo En familia Y vas a ver las presentaciones De Ozuna De Prince Royce De Anita Manuel Turizo Mike Towers Camilo también Nicky Jam iHeartRadio Fiesta Latina 2020 A través de Hulu Today is your last day Happy Thursday Hoy es 15 de octubre Faltan 19 días Para las elecciones presidenciales Y hoy Vamos a ver El presidente Trump En la cadena NBC A las 8 de la noche Hora del Este Y en la cadena ABC Va a estar Joe Biden A las 8 de la noche Ambas cadenas aprovecharon Bueno Ustedes tenían planificado Para hoy Un debate No se va a hacer Porque el presidente Trump Se enfermó De COVID Pero Cada uno de ustedes Puede darnos un tiempo Va a ser interesante Bueno Y el presidente Trump Que es un tipo muy competitivo Ya yo sé que los tweets Esta noche y mañana Mañana temprano Van a ser Viste Los ratings míos Fueron mejores Aunque no lo fueron Aunque no ganó Él va a decir Que fue el mejor No pero Harold No lo que diga yo Enrique Por lo menos Le van a dejar hablar A Biden El solito Va a tener más chance De hablar Sin dudas Lo interesante Que aquí Es que el presidente También ha aceptado Tomar en este foro Público Tomar Preguntas del público Entonces ahí El presidente Creo que va a ser Un poco más reservado No tan agresivo Como es Y tan tajante Como es con la prensa Tan insoportable Vamos a hablar claro Como es con la prensa Insultando a los reporteros Diciendo Desacreditándolos todos Diciendo que todos Son una basura Que ellos son el enemigo Mandándolos a callar Con los inconstituentes Cuando estás en vivo En la televisión Y es un voter Que le está haciendo La pregunta directamente Al presidente Creo que va Ser poderoso Va a tener que dar Una respuesta Y una respuesta Concreta So that's That's going to be Interesting So Ambos candidatos Under fire Tonight Y estas dos cadenas Que se van a ver Gina It's going to be Interesting We have good news And that is that Barron El hijo del presidente Barron Trump Dio positivo He had COVID-19 No lo había dicho Pero dicen que ya Ya se curó En dos segundos Dice que el presidente Dice que el hijo de él En dos segundos Se recuperó Del COVID Es un milagro Vámonos con los deportes A cargo de DJ Extreme Ojalá tanta gente Que han muerto Desafortunadamente No se han curado En dos segundos Y la gente que están Sufriendo en los hospitales Y demás Ojalá la economía Se recuperara En dos minutos también En dos segundos I'm sorry What's going on Con los deportes Extreme Bueno ayer Los Houston Astros Mostraron señales de vida Porque ya estaban A punto de un juego De ser eliminado Y dejar que Tampa Llegue a la serie mundial Pero dijeron No 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 Aguántate Aguántate Houston Astros Ganaron 4 a 3 Contra los Tampa Bay Rays Pero Tampa todavía Sigue lidiando Esa serie Tres juegos a uno El juego número 5 Es hoy A las 5 Si el juego 5 a las 5 Los LA Dodgers Oye Arrancaron el juego Ayer De una manera Espectacular 11 carreras En la primera entrada Dijeron No 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 Tampoco Atlanta Espérate aguántate Porque si Atlanta ganaba Se llevaba la ventaja De 3 juegos a 0 Ganaron 15 a 3 Ayer contra los Bravos De Atlanta Atlanta Come on Come on Atlanta Come on ATL ATL Come on Yo le voy a ATL Y le voy a Tampa Porque ahí es donde no Seguro Saludos y éxito Para Atlanta Y éxito también Para Tampa I was going to say I'm looking I'm googling I'm checking Double checking Triple checking No hay Thursday night football There's no Thursday night football Tonight ¿Cómo era la canción? Eso mismo Se quedó así sin gasolina Wack Ass Chisme con Gina Ulmos de G-Unit Pero no también como G-Lo G-Lo La fiesta habrá durado hasta la madrugada Con Bad Bunny y B-Queen Nessie Se presentaron ayer por la noche En los premios Billboard En donde también Sabes que Bad Bunny y J Balvin Que no estaba ahí presente Pero se ganaron un premio Como el mejor álbum latino Por su disco Oasis ¿Sabes qué fue lo más lindo de todo esto? Cuando lo recibió Bad Bunny Dijo yo no vengo aquí A darles una lección De lo que debe ser la conciencia Para respetar a las mujeres Pero respeten a las mujeres Es hora de que cambiemos Esa cultura machista Si ella no quiere bailar No la forces Ella perrea sola Me encantó ese mensaje Por otro lado Cristiano Ronaldo Está que no sabe Qué hacer con sus hoteles Sabes que él tiene Una cadena de hoteles En Portugal Uno de ellos Lo tuvo que cerrar Por falta de clientela Y el otro Está casi casi Que al dos por uno O sea que si usted Quiere ir a conocer Portugal Este es el momento Vaya para Portugal Yo no sabía Yo no sabía que Cristiano Ronaldo Tenía hoteles No y eso Y tiene una ¿Sabes también que tiene una línea Para el cuidado de cabello de hombre? Para que no se te caiga el pelo Y todo eso Está en diferentes Tiene diferentes negocios Dicen que no es bueno Poner todos los huevos En una sola canasta No he oído eso Y Shakira también se bueno Se unió ahí A la ola de memes Que hay Con la canción Escuchen esta canción Dreams Fleetwood Mac Y se puso a tomar Yo creo que era algo Aguardiente Yo no le vi cara de Cranberry Lo que ella estaba tomando ¿Sabes? Tú no sabes Lo que estaba tomando Ella ahí Me late Bueno era blanquito Tequila o Aguardiente Porque el meme original Bueno es de este señor Llamado Nathan En Apodaca Tomando Cranberry Y Shakira hizo su versión Maybe it was vitamin water Shakira's very healthy Super famous I mean It was smart water Si tú estás viendo Televisión period Ese video de él En la patineta Es el comercial oficial De TikTok Ahora ¿En serio? Lo convirtieron En un comercial De TikTok Increíble Le cambió la vida Este hombre Ya tiene más de Dos millones de seguidores En Instagram Aparte de que Bueno Esa marca de Cranberry Le ha pagado Hasta un carro Le dio Va a tomar Cranberry Mira ese hígado Lo va a tener No sé que te limpia El Cranberry O el hígado Te limpia creo Lo va a tener Prepárate Prepárate Que ahora viene el remix Fleetwood Mac Featuring Bad Bunny Me encantaría Y bueno Justin Bieber Sacó sus crocs amarillos Le está haciendo La competencia Con los crocs blancos De Bad Bunny Vamos a ver Si se venden En 46 minutos Como pasó Con los de 46 Sí Los de Bad Bunny Se vendieron En menos de una hora En media hora Gina Oh en serio Fíjense Me pasó Jaro los compró Todo Él sabe Porque Jaro fue El primero Que entró A comprar Esto fue El Wack Ass Cheesman Y yo soy Gina Ulmos Oye tú sabías Que solamente El 33% De las mujeres Tienen opinión Acerca del pelo Del pecho Del hombre Only 33% O sea que El 19% De las mujeres Incluso Dicen que no le gusta Los pechos pelú A ver Dónde está La que nos llame La mujer Atención mujeres ¿Te gustan Los hombres De pelo En el pecho? Do you like Hairy men On the chest? Porque el hombre Nosotros nos afeitamos Tenemos que mantener Eso bajo control Porque si no El pecho se sale Para nosotros Que somos pelú Así como Chewbacca Como yo Si no te lo mantienes Bajo control El pelo sale así Por encima De peluche Peluche en el estuche The t-shirt Yes Do you like Peluche en el estuche O no 844 Yes Enrique ¿Te gusta El hombre Lobo O no Te gusta Lampiño 844 Yes Enrique 844 937 3674 También puedes opinar Por mensaje de texto 23813 844 937 3674 Llama 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 844 937 3674 Y canta Pa' que se te pegue 915 Minutos En tu 94 9 Deja de mentirte Porque te vieron Papi Juancho Papi Papi Juancho Papi Juancho Papo Juancho Enrique Santos Buenos días Feliz jueves Alright We're live on YouTube Y también en Facebook En Facebook Y en YouTube Enrique Santos Good morning everybody Ladies Atención mujeres Les gusta Los hombres Con pelo en el pecho Es importante Para ti Los hombres también Ok Te gusta tu pareja Te gusta tu pareja Para no discriminar Para no discriminar Te gusta tu pareja Con pelo en el pecho Te gusta tu pareja Con pelo en el pecho 844 Yes Enrique 844 937 3674 Por mensaje de texto También puedes opinar 23813 Y ahora 23813 Gracias Extreme He updated the question Atención mujeres Mujeres y algunos hombres Ahora si Oye apretaste Atención mujeres Y algunos hombres Les gusta Los hombres De pelo en pecho Bien dicho Do you like to sleep With cavemen Captain Caveman 844 Yes Enrique Alex 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 is a female By the way Ok well I was curious Alex ¿Te gusta tu macho Con pelo en el pecho? Alex Are you there? Vamos Alex Yo pensé que me gustaba Alex es fantasma para ¿Cómo se llama? Dime Gina Yo pensé que me gustaba Pero después Me di cuenta Lo rico que se siente Cuando Cuando No tiene ¿Sabes? Cuando se afeita El pecho Ay Gina Pero cuando se afeita el pecho También empieza a salir El pelo Y te gusta ese roughness Que parece Sandpaper No No bueno Es que hay hombres muy velludos Tú eres bien velludo Yo te he visto la espalda Pero por eso no me afeito Me rebajo El pelo del pecho Porque si me afeito ¿Qué pasa? Está bonito Por 30 segundos Y cuando empieza a salir El pelo de nuevo Salen todo tipo de pimples Y se irrita la piel Y se ve muy feo Consuelo Dice Sí Muchos pelos Como un oso Me gusta el tipo Bien pelú Con peluche en el estuche Alisa ¿Qué dice Alisa Aguilera? No Even though she has a She's dressed as a dog With dog filter She doesn't like Harry Potter Salome Cabrera Dice Salome Cabrera Pero es la foto de un hombre Dice sí Sí Me gusta mi hombre pelú Oye tengo a Gui en la línea Y le pregunté ¿Gui es quién? ¿El manager de gente de zona? No Le pregunté a Alfer Gui es como te gustan tus machos Con pelú Le pregunté a Gui Alfer Si le gustaban los machos Con pelú Y le dijo ¿Cómo me vas a decir eso? A las mujeres Entonces él parece Que le gustan las mujeres Con Harry Chester ¿Qué existe? ¿Qué existe? Los bellos Los bellos se ven bonitos En la mujer Cuando le da la luz así Y son los bellos así Como blond Los bonitos así Que le dicen Es muy bonito Cuando ves eso en los ojitos También En los bracitos Yo también Cuando tomo Me vuelvo estrella Gui buenos días Te fijas en otras cosas Bueno buenos días Un saludo a todo el mundo ahí ¿Cómo estás brother? ¿Tú eres pelú? No, no, no Yo soy Lampiño Gracias a Dios Mira En las mujeres El pelo da mal olor Hay que Mucho calor Y más en los países Estos cálidos De donde quiera El pelo Da 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 mal olor Bueno que colecta mucha humedad Obviamente y la gente Que tiene mucho Mucho pelo Yeah Ok Seguro Ya entonces tú Estar Ser Lampiño Estar de moda I gotta google this No me gustan los peludos Gracias Gracias Gui Vete a afeitar ahora Oh my god Existe de verdad Que cosa No porque yo nunca 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 he visto Una mujer que tiene Pelo en el pecho Pero al google Y hay fotos de mujeres Entre los senos I've never seen that What Some people find it sexy 844 Yes Enrique Ahí está Jonathan Jonathan está hablando Por su esposa Espero A ver Jonathan Buenos días Sí Buenos días muchachos Bueno primeramente Gracias a Dios Hoy estoy de cumpleaños Treinta y cinco años Nice Happy birthday To you Happy birthday Felicidades brother Bravo Ahí tenemos unos aplausos Baratos para ti Ahora te afeitaste Porque es tu cumpleaños Estás todo Te afeitaste hoy Estás listo Para ser el salvaje Esta noche Para la sorpresa Que te va a dar tu mujer Sí 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 Yo estoy Yo me rebajo Yo no me Yo no me afeito Porque estaba de acuerdo Con el comentario Que estaba haciendo Mi esposa dice Que después se siente Un poco incómodo Sí Se siente incómodo También para uno Cuando crece Yo me lo rebajo Tú y yo Obviamente tú lo eres Igual que yo Somos peludos Dios nos Nos puso mucho pelo Te afeitaste De las flores Pero bajarlo con un razor Bajarlo con un razor Es demasiado incómodo Cuando empieza a crecer Yo estoy contigo Yo me rebajo el pelo De la espalda Del pecho Y de las piernas Y ya Oye no Yo soy Si ves eso Quizás me merezco Un récord Guinness Porque yo me afeito Me rebajo los pelos Hasta de las nalgas Y lo hago yo solo 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 No Waxing es horrible Yo lo he dicho antes Sí Jonathan también te sale El pelo en las nalgas Jonathan no tiene Que contestar Esa pregunta No, no, no Mire, créeme Que yo no tengo Ningún problema con eso En las nalgas Y donde no son las nalgas También me sale el pelo Y me explotan Ah, tu esposa te ayuda Qué bueno que tu esposa Te ayuda Porque yo Si yo lo que hago Pongo un espejo En el piso En el área En el área de Ñe Me hago un fake En cuquilla Jonathan sabe El proceso Demasiada información Gracias Jonathan Ahí está Mónica Pero ustedes a las mujeres No hacen lo mismo Un espejo en el piso Una vez Sí, de vez en cuando Mónica, buenos días Hola Buenos días Enrique Un gusto Un gusto charlar contigo hoy Gracias corazón Igualmente ¿Te gusta tu macho Con pecho en el Pelo en el pecho? Me encanta Mira, mi marido Se depila Así como tú Pero me encanta Cuando recién le está saliendo El pelito así Tan suavecito Que me fascina Suavecito ¿Really? Rico, sexy También Me encanta Ok ¿Está bien? Ok Aparte Aparte Soy toda una Guariana Como tú Enrique Todos somos muy coquetos Nos gustan las personas Coquetas ¿Nos gustan las cosas qué? Coquetas Coquetas Pero Enrique ¿De dónde eres? A Enrique le gustan las croquetas Soy de Uruguay Uruguay Arriba a todos los gauchos Eso Un besito para ustedes Gracias 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 a ti por la sintonía Gina, tú nos has hablado ¿Tu macho te gusta con pelo en el pecho o no? Yo ya dije demasiado Yo dije que pensé que me gustaban Con pelo en pecho Pero después En esta oportunidad Que me ha dado la vida De verdad La vida ha sido muy buena Conmigo ¿Verdad? Para tomar Le está dando mucha vuelta Le está dando mucha vuelta Está como el presidente No me encanta Mucha vuelta la respuesta ¿Cuál la respuesta? ¿Te gusta el pelo o no te gusta el pelo en el pecho? Lampiño Lampiño El pecho Lampiño Y este No sé Suavecito Se hace cuidado ¿Cómo se llama tu novio? Demasiado Como el pecho de Julio ¿Qué te importa? ¿Cómo se llama tu novio? A ver, levántate la camisa Julio Quiero ver si lo tienes como ¡Cucú! I need a tan I can't unsee that I can't unsee that I was about to fly You saw that, right? Two little Hershey's kiss Hey, Cardi Check this out, baby No, no It's disgusting Lo puede ver en YouTube Y Facebook La cosa más fea Que verá hoy El pezón Es little pezóncito De Julio El producer La clava telefónica Viene a continuación Buenos días No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos Tienes Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94-9 Tal vez buscabas otra cosa Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete La voz Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Hello Si me hace fuego con Fernando Si el habla Dígame Como tu estas Fernando Mi nombre es Jorge Jorge en Italia Yo soy el que estoy comprando Quiero hacer la oferta Acerca del juego de pesas Que esta a la venta Tu padre me dio tu numero de telefono Para yo llamarte Porque me dijo que el precio era negociable Y yo lo vi en Offer Up Y que tu estabas vendiendo las pesas No, espérate Que juego de pesas De que tu estabas hablando, loco Hablé con tu padre Me dijo Oh, mi hijo Se fue para el college Y estas pesas Están atravesadas aquí Él está pidiendo 100 dólares Pero, tu sabes Como me dijo Una mejor oferta Entonces yo Te quiero ofrecer 75 dólares Y yo te quito esas pesas Tu sabes Las pesas Lo que quiero saber Cuantas son exactamente Cuanto fue que las compraste En que condición están esas pesas Y porque No, no, no Espérate, espérate Eso no está en venta Eso no está en venta Eso son las pesas Que yo crecí con esas pesas O sea, que te pasa, loco Estás loco Pero, yo me las voy a llevar ¿Y por qué Están entonces en el Offer Up? ¿Por qué Están ahí? ¿A ti? ¿No estamos hablando tú y yo Por el teléfono? A mí no Vete pa'l Las pesas no están a la venta Las pesas fueron las que yo sé Desde high school hasta ahora Eso suena como un problema personal Eso suena como un problema personal Si tú quieres un problema personal Tú me avisas Tú me avisas Ah, tú me estás amenazando Tú me estás amenazando Yo también estoy duro Yo también estoy duro Ya, Ale Le podemos dar como tú quieras De la manera que tú quieras Puedes llegar a donde tú quieras A mí me importa un kilo Tú lo quieres un No Si quieres te digo donde estoy Me dice Y nos encontramos Fernando, soy yo Jorge Nitales de nuevo Escucha Este tipo otra vez ¿Qué pasa, mano? ¿Qué es lo que tú quieres ahora, mano? Que yo veo aquí también Que está vendiendo la pelota Autografiada La pelota de béisbol Autografiada por el Duque El Iván Hernández Y tu padre me dijo Que podía hacer una oferta Yo te doy 10 dólares por esa bola Las pesas no están a la venta Las pelotas no están a la venta, loco Está llamando en la otra línea Haz el trigo y yo me quedo callado Oh, papi Papi, papi Papi ¿Qué está pasando? Papi, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú estás vendiendo mis pesas o qué? Oye, mi Fernanda Tengo buenas cosas Esas cosas que están ahí En el cuarto tuyo Yo necesito salir de ellas Lo más pronto posible Porque están ocupando mucho espacio No, no, papi Pero es que esas pesas Son bien caras Entonces tú las estás dando Por una mierda Y con pesas que yo necesito O sea, no, no, no Así no brega ¿Cómo tú no puedes vender Oye, si tú las dejaste ahí Abandonadas Yo puedo hacer con ellas Lo que yo quiera Están vendiendo el cuarto Cogiendo espacio Pero tu madre No puede que me la voy a llevar Esta porqueta ¿Cómo que cuál te la va a llevar? No me la voy a llevar Oye, por fin ¿Me van a vender las pesas o no me van a vender las pesas? ¿Para estos los 100 pesos para las pesas? Aquí lo tengo en efectivo No, 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 no Eh, papi Venga acá Acá en el live Venga acá Entra para acá Gracias, hermano Oye ¿Me puedes hacer un cafecito? Dame un cafecito ahí Yo te dije que no Yo me las voy a llevar Oye, yo ya hice el compromiso Con este tigre Traje los 50 dólares Tú me dijiste que eran 50 dólares Aquí lo traje en efectivo ¿Y la pelota del Iván? Oye, ven acá Por favor, háblate con el hijo mío aquí, Fernando Dame, ven acá Dame, dame Dame, ¿cómo no? Yo quiero eso Lo que eres mío Lo que el hijo tuyo es complicado Aló Aló Oye, traje el efectivo aquí Por fin Oye, yo te dije que las pesas ni las bolas no están a la venta Oye, que estoy en tu casa O sea, si Estoy aquí Yo Oye, no me importa si tú llegaste A mí no me importa Oye, espérate, espérate, espérate Yo manejé hasta tu casa Yo de aquí no me voy sin las pesas y las pelotas Me las estoy llevando ¿Y qué bola? Si quieres la p*** Yo te puedo dar las mías Ya yo te dije que no estaba en venta Yo no sé ni por qué Manejaste para allá Porque yo te dije que las cosas no estaban en venta Oye, Fernandita, tiene buena cosa Cógelo con calma, que esto es una broma Es así que salgo de la radio Yo de aquí no me voy sin las pesas Yo de aquí no me voy sin las pesas Oye, viene aquí esta loca Esa pastidearte ¿Cómo está el ex? Si, todo viene Si, tú dejas mis pesas ahí Que ya están los más viejos ¡Bravo! C***te de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos Miami, llámame a mí Partes del siguiente programa son pregrabadas Desde los estudios Desde los estudios de Energer and Levina Abogados de accidentes Llame 1-800-747-FREE Eso es 1-800-747-3733 WCTU FM Miami Beach Donde quiera Con la aplicación de iHeart Radio Ahora, número uno para podcasting Tu, noventa y cuatro nueve Una estación iHeart Latino El sonido de tus hits El sonido de hoy Tu, noventa y cuatro nueve Número uno para hits de hoy Mirándome, preguntando en mi sal, buscándome El sonido de tu, noventa y cuatro nueve El sonido de tu, noventa y cuatro nueve